¿Qué es lo que se ha hecho en el monolito? La memoria colectiva Lotzaiac se trata de coger entre todas y todos la responsabilidad de la memoria colectiva y hoy José Luis nos ha entregado unas telas de Carmele que él mismo ha anudado y los primeros Lotzaiacs han sido los jóvenes de este pueblo que cogen un poco el testigo para contar a las personas que están hoy aquí y a las que vienen lo que sucedió con Carmele para que no caiga en el olvido. Y junto con eso lo que queremos reivindicar y lo que vamos a seguir trabajando es para que se reconozca a Carmele y a las otras 15 víctimas como víctimas de la dispersión y que no caigan en el olvido ni se les trate como víctimas de segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!